Asociaciones de taxistas de Barranca Bermeja llevan a cabo una recolecta con el fin de ayudar económicamente a las familias de cuatro de sus compañeros de trabajo que se han visto afectados por COVID-19. Incluso uno de ellos falleció a causa de este virus. Tenemos programado de entrar a tomarnos todo Barranca Bermeja en diferentes puntos para hacer una recolección económica para así poderle, por decirlo así, ayudarle a aquellas familias de cuatro compañeros que en estos momentos se encuentran desprotegidas económicamente cuando ya uno de estos ha fallecido, para ver si podemos mitigar sus necesidades económicas que pueden estar pasando en estos momentos. Ustedes entienden, cuando la persona que lleva el sustento a la casa no trabaja, entonces esto acarrea inconvenientes. La recolección se hará en horas de la tarde de este viernes o durante este fin de semana en los puntos estratégicos donde ellos acostumbran estacionarse. El presidente de azotaxistas Oscar Mosquera pide la colaboración de la comunidad de Barranca Bermeja. En horas de la tarde estaremos en Punto Éxito, Punto San Silvestre, Parque Camilo Torres, Parque Infantil, en el punto también allá de Telecom. En los diferentes puntos donde nosotros nos parqueamos el grime de transportador tipo taxi, pues ahí estaremos buscando esta colaboración de nuestros compañeros. Si usted está interesado en dar su aporte económico para esta causa, puede comunicarse a los números 320-272-2609 o al 313-323-0211, los cuales son los contactos de los presidentes de azotaxistas y azotalva, organizaciones del poder amarillo de la ciudad.